Grabando. Buenas, 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 buenas. Buenas, bienvenidos a otra edición de La Tercera, un programa que pensamos para hacer discusión, debate, análisis de la política desde otro punto de vista, en realidad desde el punto de vista del peronismo, porque es lo que somos, pero tratando de ser una voz disidente dentro de algunas líneas que son duras y que muchas veces no te dejan participar. Nosotros queremos hacer eso, justamente, debatir y pensar y expresar lo que sentimos. Bueno, quería contarle un poco, venimos de una semana o de varias semanas donde la economía sigue siendo un desastre, principalmente en lo social, porque en la cuestión macroeconómica, qué sé yo, hay cosas que se pueden tal vez acomodar y ellos te la pueden dibujar, me refiero al gobierno, pero estamos en un momento en el que hubo otro intento de fuga de oro, la verdad es que no sé bien cómo quedó esa situación, pero bueno, hubo otro intento de fuga de oro, hubo un aumento de los senadores a 9 millones, bueno, aparentemente eso se retrotrae por ley, por decreto, eso generó realmente una discusión que hay que darla, si bien, digamos, tal vez no es lo más importante, es una cuestión que se da en un marco en el cual la sociedad viene padeciendo un montón de situaciones y no es menor. Hoy se está hablando el tema Alberto Fernández, en un momento en el cual, como dije antes, la crisis económica está en llamas y me parece que es más una cortina de humo, más allá de que no es menor el tema porque hubo un montón de situaciones y errores económicos que se vienen arrastrando de ese momento y ese gobierno nos dejó, digamos, graves secuelas. Hoy, por ejemplo, tenemos un millón de chicos que no comen, que no cenan a la noche y tenemos 5 millones de niños también que en general están en la pobreza y comen cuando pueden, entonces me parece que todas estas cosas que están pasando siguen siendo una cortina. Ayer habló Milley en la Bolsa de Comercio, después voy a tirar algunas de las frases que la verdad es que son muy destacables. Hoy, por ejemplo, Argentina tiene en salario el más bajo de la región, en dólares, pero en cuanto al consumo, el más alto, incluso en algunos aspectos más alto que a España. Entonces, me parece que hay muchas cosas que hay que hablar más allá, digamos, de lo que usan para tapar la realidad económica y social. ¿Qué más? Bueno, en principio eso, digamos. Hoy vamos a tener un invitado que está relacionado a la salud. Presento en este momento a los chicos, digamos, que están con nosotros. Bueno, que somos parte, digamos, del equipo. Está Ale a mi lado, el gran Ale, el más lindo, digamos, del grupo. Es la bendición que le dio Dios, además de que es un pibazo y que es muy inteligente. Oh, me la va a meter. Si me está acariciando el lomo así es porque en algún momento me va a acariciar por otro lado. Es porque uno de nosotros se tiene que destacar. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a decir la verdad. Ale es el más lindo del grupo. Con él. Ahora. Cuando dice, al caballo hay que acariciarlo antes de montarlo, ¿viste? Dice, no, no. Pero yo no sé sacrificar, no sé sacrificar. Así que. No te pongas nervioso. Escuchame. Después tenemos. Hola. Tenemos. Ahí está. Hola Ale. Tenemos a Nico y a Dani en el panel, allá en los controles. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo andan? Dani. ¿Todo bien? Ahí se paró el Kia, mirá. Un integrante nuevo ahí en los controles, más que nada digo. A ver cómo salen los chicos, bien. Hermosos, bueno. Y vamos a hacer una cortinita, mientras nos tomamos unos matis, nos acomodamos una cortinita musical con Ema. Vamos a hacer el cambalache, un tanguito a todos. Que ya está en el aire. Sí. 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 Muy buena, muy buena. Bueno, el Ema, que después lo voy a presentar mejor, es un amigo, músico, como vieron. Vino con todo el speech y demás. La verdad es que particularmente lo queremos porque es un pibe de barrio que milita a su manera. Bueno, y tenemos un invitado muy especial, muy especial, no porque sea especial él, digamos, ni, 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 pero si no porque es un tipo formado de la causa, un amigo, un compañero. También te va a querer culiar. No, no, porque hace, ¿cuánto hace que te conozco, Toto, y nunca te culie? 15 minutos. Bueno. No lo conozco. No lo conozco. Es bueno eso, es bueno eso, digamos. Tienen una salida realmente fabulosa, digamos, me escapo. Bueno, vino hoy el Toto Sergio Monserrat, que fue exdirector del PAMI, médico, y nos va a hablar un poco hoy de la situación de la salud, o sea, cómo está el sistema de salud. Capaz que nos haga una resina histórica también, y vamos a ir un poco interactuando en base a eso. Toto, presentate. Hola. Gracias. No, sí, vamos a charlar un poquito en general también, porque es muy amplio el tema sanitario. Bueno, lamentablemente hace ya demasiados años que solamente se habla de enfermedades y dicen que están hablando de salud. No, entonces todo un problema. Así que vamos a charlar un poquito todas esas cuestiones. Genial, genial. Bueno, yo lo que te quería decir es, vos tenés conocimiento, sé que lo tenés, de lo histórico. El peronismo en particular tuvo un ministro Carrillo. El peronismo organizó institucionalmente a este país. Eso es lo que hay que ayudar a recordar a los que lo olvidaron y a decírselo a los que no lo saben. El drama es que, bueno, estamos transitando ya el año 41 del retorno a esta democracia colonial, donde después de una dictadura terrible cívico-militar que empezó en el año 76, derrocando justamente a un gobierno justicialista, no se ha podido resolver la cuestión que ya la planteaba don Arturo Jauretche como colonización pedagógica. Entonces, todos los espacios de educación formal, preprimario, primario, secundario, terciario y universitario, está absolutamente teñido por un colonialismo de distintos colores. Entonces, está todo permitido menos el pensamiento nacional, el pensamiento popular, que es la filosofía peronista. Y entonces eso es un drama, porque a medida que pasa el tiempo, yo, bueno, uno se está poniendo ya más grande y obviamente las nuevas generaciones desconocen, desconocen cosas que el sistema o fundamentalmente el enemigo quiere que no conozcan y que tiene que ver con esto, con todo lo que hizo el peronismo. Toto, y acompañando eso, vos sos presidente de la Fundación Villa Manuelita o fuiste presidente de la Fundación Villa Manuelita? Sí, yo soy responsable de la Fundación Villa Manuelita Rosario, que justamente desde hace años ya nos dedicamos a difundir todo lo que tiene que ver con la historia del peronismo, con rescatar la epopeya de la resistencia peronista también, que no casualmente Rosario fue designada capital del peronismo. Y hoy decir eso para los jóvenes es algo absolutamente desconocido y trascendente. ¿En qué contexto se la llamó así? Digo, Villa Manuelita no es solamente, digo, es por el lugar, pero porque ahí se gestó una resistencia en una época muy particular. Exactamente, después del golpe de septiembre del 55 que derrocan al gobierno democrático del general Perón, imagínense que en aquella época las comunicaciones solamente eran por vía radial, los diarios llegaban al otro día, la televisión era incipiente, entonces a partir del 16 de septiembre el pueblo empezó a movilizarse en defensa del gobierno y bueno y los hechos de en Rosario empiezan a partir del 23 de septiembre. Y bueno, y hay muchas cosas para contar de la historia que ya por ahí vamos a ir contando con tiempo y con respecto al tema salud también. Todo el viejo Ministerio de Salud de la Nación fue desde el 55 a esta parte desmantelado. Todo un planteo muy interesante del sanitarismo fue desmantelado y pasa lo mismo que pasa hoy con lo que se llama federalismo. Hay una confusión muy grande con el tema de que cada provincia puede hacer lo que quiere. Pero además eso, por ejemplo, la cuestión del federalismo hasta cierto punto lo usamos nosotros como algo de alcance, tenemos que llegar a ese federalismo. Ahora lo usa cualquiera. No, cualquiera habla y a su vez hablan de federalismo como sinónimo de que la provincia puede hacer lo que quiera, más allá de la nación misma y no como integrante de la nación. Por eso surge el cordobesismo, todos esos monstruos que son dañinos para el conjunto de la nación. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un monstruo que hay que matarlo. Sí, sí, totalmente. Hay que matarlo porque la constitución del 94 es producto del Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín, donde el radicalismo lógicamente y como toda su historia después de que lo derrocan a Yrigoyen, lo único que le importa es la política de comité, lo único que quería era un tercer senador y Menem quería seguir. Y bueno, por eso entregaron a la patria y por eso surge la constitución del 94, que es una cagada que hay que derogar. Absolutamente. Pero bueno, no se conoce que hubo un anteproyecto de constitución superador de la del 49 en el año 74, encargada por el general Perón. Eso no se conoce. Nosotros como Fundación Villamalorita publicamos ese anteproyecto como un libro, justamente la constitución de 1954. Y bueno, entonces por eso hay muchas cosas que lamentablemente uno las cuenta y los mayores se olvidaron porque pasaron 50 años y obviamente, como hablábamos antes fuera de micrófono, los más jóvenes no lo vivieron. No, pero escúchame, yo, a ver, un poco relacionándolo a la cuestión de la salud, cómo se va naturalizando algo que te impone el mercantilismo en cuanto, por ejemplo, a las prepagas y todo ese tipo de cosas que en realidad tendrían que estar cubiertas y toda la sociedad tendría que, digamos, ser beneficiada de un sistema de salud. Si bien eso un poco existe y está disgregado, se van imponiendo cuestiones, digamos, más comerciales. Y eso representa que algunos tienen buena salud y otros lo que haya. Nadie sabe, por ejemplo, que, por ejemplo, el peronismo cuando organiza el sistema solidario de salud era la salud pública y el Estado como ordenador y la salud privada prácticamente casi ni existía. Y la salud pública, los hospitales que construyó el peronismo eran de avanzada y la atención de primera. Hasta el día de hoy son hospitales referentes. Ya fundados de esa época, todavía siguen siendo referentes. Sí, siguen estando muchos, otros no, han sido destruidos. Pero lo importante es entender eso porque a través del tiempo también hubo algunos cambios. Por ejemplo, el PAMI es un invento. Mucha gente se espanta cuando digo que el PAMI no tendría que existir. Y dicen, el PAMI lo inventa el enemigo de Perón, Manrique, Francisco Manrique en el 71, la revolución argentina llamada, que empezó con Honganía, para romper la estrategia de Perón que fue siempre la de liberación nacional y la de unión de todos los argentinos. Entonces, ¿qué hace? Inventa el PAMI para sacarle a las obras sociales sindicales que a su vez habían sido potenciadas en el gobierno anterior de Honganía, con plata, para romper también la estrategia de Perón y de Zunir, para sacar a los jubilados de su lugar, que era en su lugar de origen. Lo que pasa es que como toda experiencia argentina y peronista siempre se reconvierte y se tiñe de peronismo y fue una experiencia única en Latinoamérica y en el mundo de una obra social exclusiva de tercera edad. Y entonces fue algo fantástico y fue algo bastante interesante. Pero no dejó de ser una caja de la política y un tema donde se maneja mucho dinero y entonces eso genera la atracción de los interesados en el dinero. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, más allá de eso, hay cosas del peronismo antiguo que quedaron todavía como estructura y hay que realzar, siempre tendiendo a lo social, a atravesar a la sociedad, no solamente a determinados sectores, a eso me refiero con las prepagas y demás, que en realidad lo terminan haciendo con todo, digamos, todo termina siendo tercializado y comercializado. Bueno, ya te digo, te iba a decir justamente con respecto a lo del federalismo, ayer Milley estuvo en la bolsa y dijo que lo que quiere es la libertad de las provincias. No sea cosa que tienda a lo mismo que los mendocinos, que quieren hacer esa separación, digamos, de... Destruir. Claro. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2000 planteaban un gobierno de las corporaciones, hablaban de provincias inviables? Está cual. Es el viejo proyecto del enemigo, destruir la República Argentina. Nuevamente se vuelve a repetir. O sea, es lo mismo, entonces. Y es esa insolidaridad, es lo que son las ciudades autónomas. Está cual. Esta... Mucha gente de buena voluntad quiere que lo sea una ciudad autónoma, es una cagada. No tiene que ser autónoma. Este año pasó lo de, al principio del año, lo de las provincias unidas del sur. Sí. Claro, con Nacho Torres, con el gobernador. Armaron un logo también, armaron un logo de... Eso es terrible, claro. ...de las provincias unidas. Tal cual. Yo entiendo que hay, o sea, hay distintas provincias que se ven beneficiadas o perjudicadas por ciertas medidas que toma el gobierno nacional. Eso creo que estamos todos de acuerdo. No es lo mismo, bueno, sin malejo el impuesto a las ganancias, lo que es el sur, donde un salario, el 90% quizás de los trabajadores del sur, los trabajadores petroleros y los compañeros, tienen un salario mayor que implica que terminen pagando ganancias. No es la misma la afectación de esa medida a esa provincia que a otra. Pero sí entiendo que hay una desunión. Entonces cada provincia tiende a luchar por sus intereses por sobre los del conjunto. Yo creo que es parte de la política actual. Después, obviamente, se van afilando los cuchillitos según qué le conviene a cada uno, lamentablemente. Lo que pasa es que es cierto que las provincias, digamos, todas tienen distintos recursos, pero todas tienen recursos. Todas pueden ser sustentables. Yo no pienso tal vez que sea el momento de una confederación, pero esa idea no está tan mal. Ahora, porque centralizar, digamos, el Estado centraliza todo eso y cada gobierno va generando, digamos, este tipo de situaciones donde las provincias hoy están con el pie en el cuello o no, dependiendo, ya te digo, quién gobierne. Y esa es una discusión que hay que dar porque, insisto, en que las provincias todas tienen recursos. Habrá que ver cómo distribuirlo en todo caso. Sí, claro. No es lo mismo, bueno, por ejemplo, ahora con el tema del litio, no va a ser lo mismo el ingreso que va a tener esa provincia y nación a través de la extracción del litio que es lo que puede llegar a tener otras provincias que por ahí están más atrasadas en el sentido productivo. No sé si productivo. Sí, sí, productivo. No es lo mismo. Obviamente, después también hay un interés político que puede ser usado a favor, en contra, pero hay ciertas diferencias que lamentablemente van desuniendo esto y van perteneciendo federalismo. Claro, claro. Pero con respecto a esto de inviables y demás, Formosa siempre fue muy criticada. No me voy a meter puntualmente en el tema Infran, pero es una provincia que logró, de alguna manera, crear ganadería y distintos recursos que no existían. O sea que se pueden inventar esas cosas en una provincia. No es que si no hay litio no sirve. Es mentira eso. No, pero seguro. Y escúchame, seguramente ustedes deben escuchar a dirigentes políticos de esta provincia que hablan como si fuéramos una provincia pobre. Claro. Eso es así. De esta provincia de Santa Fe. De la provincia de Santa Fe. Es la más rica del mundo. Como si fuera una provincia pobre. Algunos compañeros. Eso es lamentable. Bueno, no sé si es la más rica del mundo, pero tiene las tierras más fértiles del mundo. Sí, lo que pasa es que se ha ido reconvirtiendo también. La sojización, el cultivo único, todo eso ha destruido un montón de cuestiones productivas y solidarias. Lo que pasa es que lo que está faltando desde hace ya más de 40 años es un proyecto nacional. Claro. Con una agenda nacional. Ustedes sí ya han vivido siendo jóvenes el influjo de la agenda 2030, donde los últimos 20 años gobiernos supuestamente propios han adherido a la agenda 2030 del enemigo, concretamente. Esto hay que decirlo, ¿por qué? Porque estamos en una situación muy grave. Entonces eso hay que decirlo. Hay que salir de esa agenda y hay que tener una agenda propia, que es una agenda nacional y popular en serio. Defender el pueblo en serio de la patria. Bueno, pero todo esto suena a consigna con lo que ustedes estaban diciendo, que ya sabemos que está pasando, que hay chicos que no comen, que hay chicos que no van a la escuela. Bueno, pero a ver, Toto, a ver. Este tipo de cosas, como por ejemplo la agenda 2030, desvían la atención de lo importante. Porque la discusión, por ejemplo, hoy ya te digo, hay distintas maneras de definirlo. Puede ser globalización, nacionalismo, lo que está sucediendo, porque los países están empezando a cerrar por una cuestión de recursos, energéticos y demás. Y esta imposición de ciertas cuestiones progresistas distraen justamente la atención y confunde a la sociedad, generando incluso divisiones. ¿Divisiones qué es lo que hablamos hoy? Eso se fomenta. Claro. El general Perón siempre fue claro. Habló de unidad, de solidaridad y organización. Claro. No hay que ser muy bobo para darse cuenta de qué tiene que ver con ello. Bueno, el enemigo logró dividir al movimiento obrero. No hay más una sola CGT. Claro. Hay una CGT, hay dos CTA, una más antiperonista que la otra, aunque parezca mentira, con sus respectivos negocios, kioscos, intereses, y entonces eso divide. Eso es real. Es una división real. Entonces, ayer vino Milley, el Rosario Vallada, el centro, no se podía cruzar por el centro, no se podía cruzar. Se movilizó un montón de gente. Yo la vi. Muchos de los mismos que están en política y que trabajaron para que hoy Milley esté ahí y ahora gritando como perro, bajando a la luna. ¿Vos estuviste cerca de eso? Sí, sí, sí. Yo estaba dando clase, pero escúchame. No, yo fui, fui y tuve. Yo creo, compañero Toto, más allá de todo lo que vos estás diciendo que es verdad, hay que tener en cuenta que, bueno, la presencia del presidente llevó también a amenazas de bomba, que hay un objetivo también ahí. Pero eso supuestamente fue para disipar a la gente que fue a oponerse, en teoría. Sí, me pedía amenaza de bomba. Acá en la radio tuvimos rechir una amenaza de bomba y era Daniel que le había caído y era Daniel que le había caído un mate del guiso. Claro, un mate que le había caído un mate del guiso. La bomba, eso siempre pasa. Nosotros en la época de la dictadura, en el Nacional 1, nos escapábamos siempre porque siempre alguno llamaba que había una bomba y nos íbamos a la mierda. Yo iba a la gorruchaga y tengo una historia con la directora donde un vivo llama desde la esquina porque vencíamos, hacíamos amenaza de la esquina. Ah, no, no, yo pensé que tenías una historia con la directora. No, bueno, tengo una historia con la Moni Bortolato, una genia. ¿Dónde llaman a la escuela diciendo que había una bomba? Claro. ¿Y qué contesta la directora? En tu casa, pelotudo, venía a rendir. Muy bien, una maestra. Esa era una maestra. Nada, nada. Una verdad. Porque como en esa época no se podía identificar el número, tenía que putearlo por lo menos. En tu casa, pelotudo, venía a rendir, le dijo. Pero además, eso que vos decís, que no me acuerdo si fue en la época de los 90 un poquito más, era constante. No sé, porque yo era muy chico. Claro, vos eras muy chico, era constante, digamos. O sea, las amenazas de bomba en todas las escuelas todo el tiempo. Pero lo que yo te preguntaba es que, ¿qué hubo, digamos, manifestación a favor o en contra? No, no, en contra. Ah, bien. A favor también. En contra. No, no, manifestación. Hubo gente que obviamente se reunió esperando la llegada del presidente. Sí, esperaba muy poco. Y Yushitón, dale. Muy poco. Sí. Muy poco. Sí, sí, muy poco. Nosotros fuimos con la agrupación Fabiola a apoyar a las compañeras, más que nada. ¿Fabiola nomás? ¿Cuál es la comisión directiva? Somos de la agrupación disidente de la Fabiola. Nosotros éramos la cámpora loca y fuimos expulsados porque nosotros sosteníamos a Alberti y entonces, bueno, formamos la Fabiola. Por eso yo acepté venir a este programa de Chimentos. Claro, claro, claro. Pero escuchame. Ahora, si sabía que iban a hablar en contra, no venía. ¿Vos conocés algún otro Chimento? Porque la verdad que más Chimento de los que surgieron. Sí, bueno, va a aparecer. Cuando sale alguna cifra nueva, va a aparecer algún otro. Yo lo único que les puedo decir que, y hablando en serio, en radio he defendido públicamente y lo hago nuevamente, el trabajo que hizo el gobierno de Alberto y Cristina en función de la pandemia. Ah, dieron totalmente. Porque fui director del PAMI-2, del Policlínico, lo viví en carne propia. Estuve en contacto, obviamente, con todos los ministros y las autoridades sanitarias. Y siempre aclaro, en los medios de comunicación lo que han hecho es hacer creer al pueblo de que porque se reunieron en el cumpleaños de Fabiola 13 tarados que no tienen nada que ver con el peronismo, más la gran jugada de Verbisky, que es un viejo servicio conocido, haciendo que salte un buen ministro como fue Ginés González García. ¿Vos cuando decís para Verbisky te referís a ese que dice el perro Verbisky? Que dice 13 mentiras y una media verdad. Fue siempre servicio de inteligencia. Entonces, eso del vacunatorio VIP fue un disparate, una pavada, pero la cuestión que esas dos cosas la usó el enemigo y la agilada para decir cosas que no son ciertas. La pandemia se manejó muy bien, se hizo como correspondía rápidamente un convenio con Rusia porque la mejor vacuna hasta hoy en día contra el COVID fue la Sputnik. Eso se tapó el negociado de la Pfizer. ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan cuando los periodistas hablaban a favor de la Pfizer? Igual hubo una puja no solo de Pfizer, la Seneca, hubo varias. Bueno, pero todas las otras que vinieron, ¿por qué? Porque el tema de vacunas es parte del negocio de los medicamentos. Entonces, siempre hay intereses creados. Fue una pandemia, la sufrió el mundo entero, murió mucha gente en Europa, se veía mucha gente, fue usada, fue generada, por supuesto, para disminuir la población. Lo que pasa es que una vez que se lanza la pandemia... Todo eso raya la conspiración. Pero es que es así. Hay gente que no cree en todo eso. Bueno, pero fue así. Hay planes. En la gripe aviar, la gripe porcina, todas cosas inventadas por las grandes empresas de la industria del medicamento, para vender medicamentos. Y también estaba, se había ocultado esto de los glaciares, estaban de garantía el agua de los glaciares con la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer, que se le pidió. Cuando Ginés dijo que no, le hicieron esta cama. Entregar vacunas por un pedazo del glaciares. No, en realidad era la garantía que necesitaban ellos para la entrega y el pago de esas vacunas. con Pfizer. Igual yo adhiero a las palabras de Toto, que fue uno de los puntos positivos del gobierno de Alberto Fernández porque, y también cómo repercutió eso económicamente, no nos olvidemos que fue mucho tiempo en el que se paró la industria, se paró el comercio y aún así esos valores son mejores que los que tenemos ahora. Esos índices son mejores de lo que hay ahora después de ocho meses. Lo que pasa es que no, todos los medios de comunicación son cómplices de la situación. Por supuesto. Lamentablemente, esta es la verdad. Hay un montón de hoy en día con la tecnología programas como este, radios más chicas, pero lamentablemente los grandes medios de comunicación, todo el mundo lo sabemos, lo vemos, inclusive C5N o los que dragonean de progresistas, son parte del sistema de mentira y de ocultación. Igual, escúchame, todos los streaming, todo este tipo de plataformas, ya están captadas también, todo lo que llega a determinado público ya está bancado por determinados sectores y baja en línea, y baja en línea, tal vez a cuenta gota, pero lo hacen. Bueno, yo opino que también es una autocrítica la tiene que hacer el peronismo, de cómo perdió esa transmisión política, perdió la batalla cultural, hay una periodista, Mariana Moyano, falleció, hizo un libro que se llamaba Troll Sociedad Anónima, donde explica cómo desde el 2007 los distintos gobiernos de derecha fueron usando estas armas, contratar una empresa, una base de datos, fogonear una presidencia, fogonear una persona, armar un carpetazo, todo eso, y ella en el libro hace una autocrítica de decir, ¿por qué ellos lo pueden usar y nosotros no? Ellos terminaron con un gobierno gracias a esto, está admitido que Cambridge Analytica junto con Facebook sirvió para que el gobierno de Macri llegue al poder y no tiene ningún problema de admitirlo y ahora, bueno, digo nosotros, sirve el peronismo de ir a pintar la pared, sí sirve, ahora, hay que impulsarlo con otro, hay que usar las redes sociales, hay que usar el streaming, hay que usar la persuasión a través de las redes sociales, sirven esas herramientas, ¿por qué no la aprovecho nunca? A ver, a ver, yo acoto, porque la verdad que... Yo te puedo contestar, pero esperá, dame un segundito, pero le puedo contestar concretamente, porque si no sabes cuál es el problema también que hay, que se habla en general y se pierde vista, si a vos te preguntan si es un libro, si es un libro, si es un libro celeste, si es un libro celeste, no es verde, el peronismo fue cooptado por una progresía socialdemócrata, lamentablemente, y entonces se abandonó la doctrina, se abandonó qué es hacer peronismo, o sea, el peronismo es algo que se siente, o sea, vos sos o no sos peronista, el problema es que los sectores intelectuales quieren que el peronismo sea como ellos lo imaginan o lo quieren que sea el peronismo, y no, el peronismo es como es, por eso es que está todo escrito, está filmado, hay que, o sea, vos querés luchar por las mujeres, bueno, lee lo que dijo Eva Perón, lo que escribió, lo que hizo junto al general Perón, entonces, está todo bien, es un tema, es un movimiento nacional, es mayoría, luchó siempre por las mayorías, ¿por qué? porque las minorías se ven beneficiadas cuando las mayorías logran acceder a más derechos, estos últimos gobiernos lamentablemente que en nombre del peronismo tenían una agenda de minorías, el resultado está acá, el presidente es mi ley, entonces, esto hay que decirlo, porque si no, estamos, esto no se termina acá, por supuesto, mucha gente se enoja, cree que la cuestión es personal, y no, no es personal, es cuestión de decir, si vos sos peronista tenés que defender a los trabajadores, a la producción, entonces, vos no podés plantear un salario universal, vos no podés plantear que todo el mundo por el solo hecho de ser humano va a cobrar un salario, eso es un disparate, porque no hay trabajo para todos, grave, no, no, por eso, pero eso es un disparate, yo le digo claramente, el planteo de Grabois es absolutamente antiperonista, todo el progresismo, Grabois es divino, un flor pibe, buen pibe, buena onda, ahora, el planteo que hace es antiperonista, porque para los peronistas la única clase es la de los hombres y mujeres que trabajan, entonces, no podemos, y sin embargo, compañeros de buena voluntad repiten esa pavada, claro, claro, y la dirigencia se hace la distraída o están con ese juego, que sí, también lo, en La Rioja sucedió con Axel y el gobernador de La Rioja que hablaron de, lo platearon, lisa y llanamente, lo plantearon porque es parte, ya te digo, de la línea del progresismo, digamos, el progresismo está en esa, que es una bajada, digamos, global, internacional, fracasaron y van a volver a fracasar, con Axel que también es divino, viste, porque es lindo, es rubiecito como él, pero este es peronista, otro que me quiere culiar, otro que me quiere culiar, otro que me quiere culiar, no, 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 porque queremos que los rubios estén de este lado, pero, me gustan las chicas por ahora, por ahora, la realidad es que, la realidad es que hubo un compañero, hay un compañero, es que hay un compañero que dice, los morochitos son más parecidos a los peronistas, pero, pero, pero tenemos que traer a los compañeros rubios, se pone nervioso, se pone nervioso, se pone nervioso, no, se pone nervioso, escúchame, hablemos de fútbol, ahora vamos a hablar de fútbol, porque me pone nervioso el muchacho, lo que te quiero decir, ¿cómo va la Fabiola? ahora salió unos videos nuevos, usted que dice, Toto, que es verdad o no, lo de, Fabiola Llanes, Fabiola, no es la agrupación que vos formás parte, no, la agrupación es totalmente autónoma, Toto, porque yo, lo que sí noté, es que, Alberto, la semana anterior, estuvo en el destape, y dijo, el Clarín me pidió que entregue a Cristina, y dije que no, entonces, a los cuatro días, se desata todo esto, fue como un disciplinamiento, esto es una jugada de Clarín, esto es todo armado, es todo un desastre, es más, es también, para distraer de la realidad, gravísima, social y política que hay, pero escúchame, a ver, Fabiola está en Europa, hay gente cuidándola, como, no sé para qué, está bien, pero escúchame, no quiero que quede, digamos, sin mencionar, porque es cierto, nosotros tenemos una crisis interna, en cuanto a lo político, concretamente, donde hubo, y lo charlamos en otros programas también, una infiltración, confusión, digamos, intelectual, de contenido, digamos, concreto, del peronismo, y la socialdemocracia, la globalización, y un montón de cosas, ahora, hoy Ale hablaba de algo, que yo, justamente, lo relacionaba con algo, que nosotros pudimos haber hecho, que empezó en el gobierno de Cristina, que fue, la ley de medios, ¿está? Que puede ser discutible, tal vez no era la solución, pero salió, cuando inicia Macri, la tumba en un día y medio, más o menos, y después no pasó más nada, tuvimos cuatro años para levantarla, y nunca la levantamos, entonces, evidentemente, hay decisiones políticas, que no se están tomando, digo, y eso repercute, digo, porque, las herramientas las tienen ellos, pero cuando le tocamos un poquito el culo, reculamos, o sea, nos vamos para atrás, ¿viste? Pero el tema es el siguiente, volvemos a lo mismo, le hablo al último, al único oyente kirchnerista que quedó, hay varios, antes que se vaya, el kirchnerismo no quiso enfrentar, o sea, el poder no quiso enfrentar, entonces, lo que pasa es que, después de 20 años, hay que sentarse, charlar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo bien? ¿Y qué no se hizo? ¿Y por qué fracasó? El peronismo no fracasó, No, no, para nada. El peronismo no fracasó nunca. Ahora, ¿por qué fue derrocado en el año 76? Justamente porque no fracasó. ¿Y por qué se permitió que a partir del 83, haya una dirigencia, que ninguné a la esposa del general Perón, a la última presidenta constitucional? Absolutamente. El 24 de marzo, ¿qué se conmemora? Claro. O sea, el derrocamiento de un gobierno justicialista. De acuerdo. Los desaparecidos y todo el terrorismo Estado, fue consecuencia de eso, y fue una política para poder implementar la política económica que implementó Martínez de Hoz, porque había un nivel muy alto de conciencia política en la sociedad y el pueblo. De acuerdo. Entonces no podía, con un movimiento obrero organizado y unido, y con una sociedad movilizada y también esclarecida en lo político, sobre todo para la liberación nacional, implementar un modelo como el que implementó. Por eso necesitó implementar el terrorismo de Estado. Ahora, el tema es que, bueno, en el año 2005, Néstor Kirchner tuvo la oportunidad de cerrar esa grieta, y de, en la ESMA, o ex-ESMA, unir y reivindicar al último gobierno justicialista, y no lo hizo. Eligió comprar el discurso de la izquierda antiperonista, y por eso, todos los sectores que apoyaron al golpe del 76, todos los sectores antiperonistas, se sumaron cada vez en mayor número al kirchnerismo. Esta es la realidad, hay que decirlo. Entonces, como el peronismo es un movimiento nacional y no es sectario, lo hemos permitido. Tal vez es el momento que le cortemos el micrófono al Toto, ¿no? Toto, Toto, es que eso hay que decirlo, ¿sabés por qué? Porque, si no, es que me está tocando Néstor. Antes de Néstor, digo, antes de Néstor. Y lo quiso, y Néstor se murió a los 60 años, no se teníamos que morir, pero se murió, ¿por qué? Porque el procedimiento que le hicieron a él necesita de descanso físico y psicológico. No lo quiso hacer. Y entonces se murió. Antes de Néstor, eso te quería traer Toto. Antes de Néstor hubo un falso peronista. Y tocate el huevo. El menemismo es la gran traición a la patria y al peronismo. Ahora, ¿qué se recuperó de todo lo que entregó, vendió, mal vendió y regaló el menemismo? Nada. Solo Aerolíneas Argentina. Solo eso. No recuperamos Gadel Estado, no recuperamos Entel, no recuperamos Somisa, que se la quedó Techín. Y Pablo Roca. Esas cosas hay que charlarlas, porque si no estamos fritos. Yo creo que hay que charlar todo, porque no es en defensa de Carlos Saúl, pero hay un contexto que lo pone en esa situación. Sí. Traicionar a la patria. Pero previo a traicionar, pero previo a traicionar, cae el muro y se viene toda una situación de globalización que condiciona a un cagón, puede ser. No concuerdo. No fue ningún cagón. No, ningún cagón. Por eso hay que hablar y decir, los que combatimos al menemismo, que hoy ya tenemos 60 años y más, sabemos claramente que fue una traición a la patria y al peronismo. Hizo exactamente lo contrario a lo que hizo y dijo el general Perón. ¿Qué pasó? Muchos compañeros se encontraron totalmente perturbados, confundidos y no podían creer. A los viejos peronistas simplemente les fue necesario que Menem se abrazara con el almirante Roja para saber que era un traidor, que no tenía perdón de Dios. Lo que pasa es que ya han pasado muchos años y para los jóvenes que hoy tienen 30, 40 años, uno habla de somisa y no significa nada, no saben qué es. Ya no le dicen somisa, es liderar ahora. Claro, por eso no es más somisa. No, pero ni siquiera saben qué es y lo importante de fabricaciones militares. Sí, sí, sí. Uno de los pilares... La defensa nacional. Nuestros, que eran las Fuerzas Armadas Nacionales, fue totalmente destruida. Las del Estado. La parte que representa, qué significa. El golpe final lo da el menemismo, pero vienen siendo destruidas desde el 55 para acá. Yo, escúchame, lo que veo, que por ejemplo una de las frases que dijo ayer este personaje fue que se logró el déficit cero en un mes. Por ejemplo, digo, no, pero pasa que todo es falso, hay un montón de frases que son tremendamente ridículas, pero fuera de eso, viste que se jactan de que son similares o aprendices del menemismo. El menemismo me parece que no fue tan salvaje. No, lo que pasa es que, te repito, en el menemismo había peronistas. Claro. Acá son menemistas sin peronistas. Claro. Como el kinerismo terminó siendo menemismo con inflación, que les duele que uno diga así, pero fue así. Y yo ya me tengo que ir retirando porque mi sponsor me pagó determinado tiempo en el aire. Claro. En dólares. En dólares, ¿no? En dólares. ¿Cuánto es la tarifa? ¿Se puede hablar de tarifa? La tarifa era la participación con mi guitarrista acá presente y nos vamos a retirar. Sí, sí. Juntamos la monedita que pudimos. Perdón, Toto no nos alcanzó para más. Se va a autodestruir esta cinta. En cualquier momento. Bueno, no, gracias en serio por invitarme. No, a vos, a vos, a vos. Ojalá, ojalá que pueda seguir. Es importante que estas cosas se puedan seguir difundiendo y que haya espacios donde haya gente que escuche y que diga cosas que, viste, a uno le quedan después resonando, diciendo este tipo dijo esto. Eso es persuadir, ¿o no? Sí, sí, lógico. Es lo que queremos hacer, que, bueno, no es fácil, no es fácil. Nos ven como locos muchas veces, vos lo sabés, digamos, hace años que nos miran como locos ahí en el PJ. Pero, bueno, eso se recorta o sigue. ¿Eh? Sí, no, no. ¿Eso se recorta o queda? No, 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 viste, claro, no generar enemigos. Pero bueno, Toto, te saludamos, te agradecemos. Escuchame, y esperamos que vengas cuando quieras. Obviamente avísanos, así echamos al que venga. Yo me voy a... No se asusta. No hay ningún problema. Toto, la última pregunta, tu apreciación con el PJ santafesino. ¿Qué dijo? La apreciación con respecto al PJ santafesino. ¿Qué ves ahí? Y también está cooptado por gente que está en cualquiera, que no le importa nada del pueblo. Esto es real también. Hemos apoyado para que el peronismo retome el gobierno de la provincia. Con los dientes apretados, porque bueno, Perotti es un muchacho que viene del reutemismo, del menemismo, responsable de la privatización del Banco de Santa Fe con los hermanos Rom, delincuentes. Y lo oligarca, una cosa así. Más que oligarca, no, un bandido, cara dura, cara dura. Oligarca suena menos... Sí, su oligarca suena muy fino y además muy... No, no son oligarcas, son tipos que son neoliberales. Ocultos. Reutemistas, porque bueno, en el 91 el menemismo lo impuso a Reutemann, que Reutemann incorpora a un gobierno supuestamente peronista a cómplice de la dictadura que volteó al peronismo. Privatizadores. Demócrata progresista, todo tipo una cosa de locos. Privatizadores. Y bueno, ni hablar con esa ola y con esa mentalidad neoliberal, que no tiene nada que ver con nosotros, hay que decirlo también eso, porque si no estamos fritos, se sacó la ley de lemas, toda una cosa horrible en contra del peronismo y en contra del pueblo. Y bueno, por eso llegamos a estas situaciones que bueno, donde han vaciado de contenido a las estructuras partidarias y no quieren que el pueblo participe. No quieren que haya discusión. Entiendo, pero yo no... Porque nos ponemos de acuerdo, seguro. No los defiendo, o sea, pero creo que por lo menos tenían ciertos códigos. Hoy ya ni eso, porque el perotismo no fue ni el Reutemismo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, claro, no estoy de acuerdo. No hay ni código. Y la pérdida de la oportunidad del peronismo en el gobierno de Santa Fe. Pero claro, perdimos una oportunidad histórica y no... Bueno, vamos a luchar para... Y lo más preocupante es que la sociedad asumió a ese sector de la política como peronista. Y bueno, ese es el problema. El problema es que en nombre del peronismo hacen cualquier cosa. Claro. Compañeros, a lo que decía Toto y lo que está comentando... Acercate el micrófono. ¿Quién habla Monteverde? Yo creo que... No, no, no. Yo creo que desde el momento que sacaron la ley del EMA fue para destruir el peronismo. Y sí, lógico. Y ya llevamos varios años. Es que todas las maniobras son así, consciente o inconscientemente. Yo recién decía en broma que Dani a ver si era Monteverde. ¿Por qué? Porque también nos quieren imponer a un buen muchacho como es Kicillof, Monteverde, Grabois. Todos buenos muchachos. ¿Por qué? Porque no son mala gente. Ahora, no son peronistas, no tienen nada que ver con el peronismo. Se montan en el peronismo para ser candidato y usufructuar. Y, por supuesto, después de hacer cualquier política. Monteverde que viene de la línea directa de la socialdemocracia de España. Yo traigo una irrupción acá. Está bien. ¿Por qué Monteverde casi lleva a ser intendente? Porque él estuvo donde el peronismo no estuvo. En ese territorio, él fue ganando su lugar a falta del peronismo. No sé si esto es así. A falta del peronismo. Porque la territorialidad que ganó Monteverde, que casi lo llevó a ser intendente. Y es más, no sé si ellos se quieren montar al peronismo. La territorialidad. El mismo peronismo se está acercando a ellos. Dale, dale, pará. Pero hubo un acuerdo con el socialismo, también con Monteverde. Vos nos juntás pedazos solamente militando a los barrios. Porque hoy ya no funciona así. No, pero ellos reconocieron, fue reconocido, los votantes lo reconocieron por la territorialidad. Yo creo que hay un antiperonismo en la ciudad también, que prefiere. Con el guitarrista nos vamos porque ustedes se están peleando. No, pero es cierto. Vamos, se pudrió todo acá. Bueno, para despedirlo a Toto. Si quiere ir rápido con Fabiola. Pero es cierto, pará, un poco es cierto lo que dice Ale, digamos, no tenemos que negar que es cierto. Nosotros fuimos abandonando un montón de lugares y otros lo van a ocupar, evidentemente. No teníamos a Zuckerman, el compañero Zuckerman, compitiendo con Monteverde. El papel de Zuckerman, que pasó ahí, bastante lamentable. Pero los primeros que le dieron el lugar a Monteverde fueron ellos, fue ese sector de la política. Sí, claro, más bien. Más bien, ellos le abren la puerta. Podemos llegar, claro, que lo construyeron ellos. Pero bueno, seguro. Bueno, pero mientras se va, despedir. Toto se quiere ir. Ya se está levantando. Me voy, ¿sabes por qué? Se me enfría el Nesquik. Mientras te va poniendo, escúchame Nesquik, seguís tomando Nesquik, no te cae mal. Sí, el Toddy es pro-bus imperialista. Es imperialista, por eso no vamos a McDonald's. Estamos en contra de la Pesci. Claro. Mientras se pone el gorrito, el busito. Escuchamos un temita de Má. Pero no vamos a ver el agua. Lo Simpson era. Era lo Simpson, claro. Este pibe está totalmente cooptado por el imperialismo ya. Sí, sí, sí. Está bien, muy bien. Y estoy viendo el sticker de la guitarra. Muy bueno. Peace. No, no, pero escúchame, el lema es el más militante hoy de nosotros. Pero mirá el tatuaje, no sé si se puede enfocar el tatuaje. Estuvo en gusto. No, el otro. ¿El del barrio? Barrio Ludueño. Mirá lo que es ese tatuaje. Tenés que tener huevos para hacerte eso en las manos, siempre se lo digo. Acercá, acercá la cámara. A ver, acercá la cámara tú. A ver, esperá que tengo que hacer... Corte, corte que se desmadró esto. Ahí está, ahí está, barrio Ludueño. ¿Vos te das cuenta que tenemos gente en serio, digamos, del pueblo? Muy bien. ¿Eh? Con ese aspecto, digamos, del hippie. Pero Toto se quiere ir, chico, por favor. Me voy, escúchame. Me voy porque hasta que me haga un programa de noche. Toto, te parecís a Yerbe, mirá. A Yerbe. Qué grande Martín. Martín Ayerbe, un gran compañero. Yo me cuesta seguirlo. Un gran compañero. No, sí, un compañerazo, por supuesto, eso sí. Bueno, me voy y cuando haga un programa de hombre a la noche, vengo. Dale, dale, dale. ¿Aceitados? Sí, claro. Que haya mate, haya whisky. Claro, mate, ahí. Ahora te entiendo. Claro, que haya mate. Ginebra. Que haya una locutora también. Ustedes son todos... Sí. Loco, ustedes son todos machirulos. Tienes razón, Cristina. Nosotros por eso, con la agrupación Fabiola, la bancamos. Cristina dijo que no es feminista, así que... No, ahora estamos con la Virgen, con Cristina. Claro. Por eso, estamos volviendo al camino, loco. Dejá de quicarte. Basta. Mirá, si hubiera... Si hubiera habido aborto, vos no estabas acá. O no. Sin duda. Hablemos con Sabiendo. Cortá la 8. Evite el aborto. Bueno, Emma, hacete alguno, dale. Gracias. Escuchémoslo y me voy. Gracias, Toto. Gracias, Toto. Un beso en la frente de acá. Gracias. El arpegio buena de León Gieco. Genial. En el país de la libertad, ¿eh? De oreja nada más. Cantala, Emma, cantala. O sea, soy musicalmente acompañando nada más. Ah, bien, bien, bien. Pensé que la vas a hacer entera. La puedo ladrar, pero... No, 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 pero escuchame. Hacé la que pueda y te acompañemos. Vamos con Homero. ¿Homero ahora? Esa es. Bueno, dale, dale, dale. Yo le despedí a Toto. Vale. Ah, pero lo esperamos a ver que... Vos también. Ah. Claro, vamos a hacer Homero. Ah, vamos a hacer Homero. Vamos a hacer Rolín. Vamos a hacer Rolín. Sí, sí, sí. Vamos a ir, vamos a ir, si estándor. Ahí te ves. Si me cortás a mí, yo... Yo te digo que... Después te mandamos al crudo. No, ahí. Todos esos comentarios, digamos, que nos hiciste vos. ¿Qué problema? Eso va todo. Escuchame. Bueno. Nico, seguimos grabando porque va a ser Homero. Homero de Viejas Locas. Nico. Estamos listos. Avanti. Homero de Viejas Locas. Vaya letra social, ¿no? Yo tengo la letra acá. Tremenda, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. También hablando de eso, del obrero. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando Bajar del colectivo, esquivar a unos autos. Pasará la avenida, se meterá en el barrio. Pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Dola en un primer pasillo. Sí. Y ve que va llegando, y un ascensor angosto, lo lleva a la puerta del rancho. Homero está cansado. Come y se pone y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates, se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Como cantantes somos muy buenos, muy buenas personas. Sí, iba a decir eso. La verdad es que habíamos ensayado con el EMA y salió espantoso. De cinco minutos. Somos horrendos. Nico, ¿qué opinás? Somos mejores como personas, como cantantes. Tenemos al compañero Daniel que puede opinar también. Estuvo cerrando los ojos y se tapaba las orejas. Eso es lo que yo vi de Dani. Nuestro último invitado. Sí, es nuestro invitado. Además es parte también. Me tapa el micrófono. Claro, lo único que decís, Dani, acercate. Sí, ponete los auriculares y acercate, porque si no, no vas a escuchar. Un carajo, no sabemos solamente por señas que estamos hablando de vos, las señas que dijimos que íbamos a hacer, qué sé yo. Y es más. Bueno, ahora, Dani, agoste. Que mueva el micrófono, que le tapa la cara, por favor. Arrimate el micrófono y tratá de que no te tape la cara. Y habla un poquito, Dani, para ver si estás vivo. A ver, tirate algo del micrófono. ¿Cómo están, compañeritos? Bien, arrimate un poquito más. Ahí. Fíjate, bajá un poco el micrófono, Dani, que te tapa toda la cara. Ahí estamos. ¿Estamos ahí? Ahí está, Nico. Listo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Yo, escucha, me sé que estás, digamos, con la cuestión de los jubilados. Y tenés un poco, digamos, de... Acuérdate, estás siendo filmado, Dani. Sí, 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 por eso no pongas cara de no sé, porque sabés. Lo que te podemos preguntar es, hablando hoy justamente de salud, ¿qué ves, digamos, en la cuestión, digamos, de los jubilados, los medicamentos? ¿Vos conocés algo de eso, por ejemplo? Por ejemplo, mirá, bueno, chicos, yo creo que hoy tuvimos acá al compañero Toto, donde fue un director y una experiencia de lo que es la tercera edad. Y lo que pudo decir él de la historia del medicamento, creo que fue claro, la necesidad que hoy está sobre toda la población, donde hoy por cuestiones de exportación y la falta de recursos económicos, estamos muy castigados con la falta de medicamento para la gente de la tercera edad, donde tienen un ingreso miserable, discutido, donde el presidente de la nación ha vetado un aumento que es insignificante. Y bueno, con los jubilados y la tercera edad está pasando lo mismo que está pasando con el pueblo juvenil, donde tenemos, como decías vos, un alto porcentaje de chicos que no comen, que comen una sola vez por día, y tenemos cinco millones y un millón que no come. Yo creo que no poder tener un país que sea competitivo, teniendo una sociedad restringida de alimentos, donde naturalmente tenemos un país que está dividido en cuatro climas, y tenemos cada provincia, digamos, privilegiada en una producción diferente, donde come un mundo de nosotros, y nosotros podemos tener esa necesidad de alimento. Yo creo que hay una mala administración, y eso es consecuencia también que lo están pasando los jubilados. Eso te quería agregar, Dani, el veto, que hace mi ley, es un aumento que yo, sacando una cuenta rápida, eran 16.000 pesos, eran 533 pesos por día para los jubilados, una miseria. Que en 533 pesos no compras un alfajor. Y vetó eso. Vetó eso. Ahora hay 100.000 millones que están luchando por sacarlo para la SIDE. O sea, un jubilado está viviendo con 235.000 pesos por mes, 235.000 pesos por mes. Una caja de un medicamento no sale menos de 20 lucas. Totalmente. Así que en realidad no están comiendo, o sea... No están comiendo, sí, no, no, directamente. Vivir con 235.000... Y hace varios años. Y hablar si tienen que pagar un alquiler. Y hace varios años, compañeros. Ustedes saben que hoy una tercera edad, un jubilado, está porque tiene algún familiar que lo ayuda a subsistir. Porque el que no lo tiene, hoy está mal. Pero mal en serio. Sí, sí, sí. Está pagando las consecuencias. Yo creo que se está muriendo. Exacto. Y bueno, está pagando las consecuencias de los malos gobiernos, la mala administración que tenemos en PAMI, que viene pasando varios gobiernos. Sí, sí, no es la primera que pasa. Por eso, no, no. A ver, lo seguimos asombrando de lo mal que se sigue estando. Por eso, como ser humano, como persona, a veces decimos, uy, qué mal estamos. Y... Bueno, pero nunca estamos igual. Pero siempre hay una posibilidad de estar mucho peor. Pero escúchame, ayer Miley dijo que las jubilaciones están ganando la inflación. ¿Estamos? O sea, es tremendo. ¿Qué jubilación? ¿Qué inflación? Fíjate, 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 este, que hay números de la semana pasada a nivel nacional donde el presidente se jasta en que da lo superábil y y si vos ves los porcentajes de consumo como han caído hasta el domingo día del niño, vos tenés en alimento, ropa, medicamento, asistencia de servicio y juguetes que hemos tenido el día del niño hace una semana atrás, este, cayó todo entre el 19 y el 20% el consumo del año pasado a hoy en 12 meses cayó un 20% entonces vos me decís y dio un superalicado ¿cómo no va a superalicado? si la gente no consume ¿a qué costo? claro en un periodo totalmente recesivo no es que estamos hablando en un periodo totalmente recesivo castiga a la clase media que le quita el trabajo castiga a los jubilados donde ganan miseria castiga a los chicos que es la semilla de un pueblo de un país donde tenemos todo el alimento y no tenemos gente que pueda subsistir a eso está matando un país entonces si no lo llevamos a una guerra ¿y a dónde lo llevamos? ¿qué decía un líder de la política en una parte de la doctrina? la peor guerra que hay para un pueblo cuando se castiga el bolsillo entonces hoy tenemos como no tenemos nada como para poder salir a discutir fijate lo que hubo en presencia de la llegada de ayer del presidente hubo un 1% de gente que salió a reclamar a la llegada del presidente donde estaba el MAS había otras fuerzas ahí pero eso son los que hoy más o menos le ponen la voluntad pero acá castigado y el bolsillo destrozado sin ánimo de estómago somos todos somos todos te digo otra frase dice la maquinita se apagó no se imprime más ustedes no vieron la serie de los bisetes ya vamos por serie C de impresión pero es que no se imprime más acá claro traen los barcos de China directamente vamos por serie vamos por serie C es trabajo nuestro es verdad el presidente no está mintiendo está diciendo que no lo imprimimos claro acá no se imprime más pero yo sabés que te quiero decir con respecto a esto digo eso no tiene ningún costo social ni político que está pasando digamos que no no hay cierta reacción lo que pasa a lo que se ve como vos decís costo político hay mucho compromiso hay mucho compromiso por eso por cualquier tontería que sale como la que estamos viviendo este todo un pueblo escucha esa tontería y no ve el perjuicio que hoy estamos sufriendo y los que vamos a seguir sufriendo porque esto no lo solucioná para mañana tal cual tal cual escuchame para salir un poquito porque después seguimos con la negativa pero para salir un poquito de esto yo te iba a decir que hay un sector digamos de la política o varios sectores de la política que se están organizando se empezaron a juntar y se van a empezar a juntar cada vez más porque hay cuestiones de las que hablamos hoy con respecto a la confusión que se generó internamente y demás que se van a ir rompiendo la realidad te va imponiendo otra cosa y bueno nosotros que somos la 4 de junio no lo había dicho al principio el otro día hicimos una actividad que lindo saliste ahí Dani en la primera fila parece de soñador no digo lo primero pero de soñador y bueno hicimos una choripañada digamos en la cual vinieron compañeros de distintos lugares de distintas localidades gente de Venado de Tuerto las parejas Cañade Gómez Funes Roldán a Córdoba me dijeron también la verdad que una una juntada muy muy linda bueno también estuvo presente acá el compañero Dani también estuvo Toto también estuvo presente y la verdad que bueno el video que se puede ver ahí la verdad que una genialidad de Nico se pasó ojalá lo puedan poner entero porque es una locura yo me voy a callar la boca ojalá que Nico lo tengamos siempre Nico escuchemos escuchemos el video hermoso una locura el video terminó saliendo guitarreada terminó saliendo guitarreada con el compañero cabezón gómez cabezón gómez cabezón gómez cabezón gómez cabezón gómez conocido como el bomba cabezón bomba cabezón bomba de saladillo gran militante de saladillo de saladillo de saladillo son azul de rosario gran militante gran militante un genio y cantante también no guitarrero guitarrero la verdad que fue otra otra mientras Nico busca el otro videito también eh otra frase digamos ayer de de Miley fue estoy en esto como un trabajo no pienso eternizarme y él habla de que el proyecto este tiene 30 40 años para adelante o sea entonces quién lo va a hacer o sea los proyectos digamos no se pueden hacer en un gobierno eso es obvio y el menemismo digamos y estamos hablando de eso esto está recargado no es el menemismo apoyo lo que decía Dani es una persona que para mí no está en sus cabales lo demuestra día a día ya ya lo venía demostrando en su en los debates en los debates presidenciales es un hombre que no está en sus cabales ya hablar con el perro y que el perro le diga las cosas ya creo que no está bien y después lo ha llevado a cabo ahí tenés la equivocación a veces del pueblo oyente de la televisión de la radio de los noticieros como decía hoy Toto que maneja las noticias manejan al pueblo este fíjate vos nosotros hacemos eco y sobre el tema de de Fabiola Fernández que fue un pasado sí fue un pasado y no está moviendo donde tenemos el actual presidente donde hace un mes atrás estaba de novio con una con una señorita señora cuando asume al gobierno asume con otra y hoy hace 10 días que está con otra y entonces como eso inclusive no es que lo diga yo sale al aire le hace un reportaje que ahora está con con Daniela con Daniela Morello donde va a ser un acto un festival van a cantar juntos en Buenos Aires entonces como es no importa que un presidente cambie tres mujeres en dos meses y no lleve la conducción de un país donde estamos quien me conduce mi vida mi salud el problema es ese el problema es ese hoy cuando recién empezamos que pasaba con los jubilados con la tercera edad y bueno y date cuenta que tenemos un presidente que te cambia tres novias cuatro este en entre cuatro meses o en menos bueno entonces que puede pasar a mi me preocupa más que las mujeres los twitter los tweet que tenga 50 puntos encontró ahí algo más también de la choripañada compañera ¿qué se está imponiendo compañero? compañera Sil eso nadie lo puede discutir y nos viene con todo el peso y en estos momentos es necesario juntarse discutir la política hablar de política porque solos no vamos a hacer nada ya lo dijo el general el individuo solo si no es en comunidad no se realiza y en ese sentido y con ese profundo sentimiento de comunidad nosotros los convocamos a lo único que escuchamos hoy hablar de doctrina rescatado es a Guillermo Moreno si mañana surge otro pero ojalá surjan miles dentro del peronismo que rescaten la doctrina peronista porque lo que hemos visto y porque hemos fallado y hemos ido a una derrota estrepitosa como fue ahora fue producto de las infiltraciones ideológicas que sufrió el peronismo justamente porque ya sabemos que todos que tienden a buscar a los movimientos nacionales obviamente se desfrazan de peronistas pero que la doctrina no la rescatan han implementado planes económicos que tienen que ver con modelos europeístas dentro de nuestra provincia nosotros pensamos que hoy el partido justicialista está usurpado justamente por grupos con este tipo de ideologías y que nos llevaron también a una estrepitosa derrota en nuestra provincia electoral por lo tanto creemos y porque estamos trabajando también para poder sacar el partido acá en la provincia de principio de valores porque una herramienta electoral es necesaria para dar la batalla de las elecciones pero sabemos que el eje fundamental nuestro es la reorganización del peronismo del movimiento peronista y que el partido sí es una herramienta electoral nada más que las conducciones empiecen a ser desde abajo para arriba y no a dedo elegir los compañeros que nos conocemos hace años muchos compañeros que vienen del peronismo y que estamos seguros que son peronistas doctrinarios que quieren levantar nuestra doctrina y que piensan que la única solución para lograr una justicia en nuestro país es esa la tarea va a ser ardua más en esta circunstancia con este gobierno y este destrozo que hicieron del poder adquisitivo de todos los argentinos pero bueno la única forma es esto juntarnos de abajo empezar a juntarnos de a poco todos y por lo menos lograr un mínimo no sé de organización en este caso en nuestra provincia bueno gracias compañeros por estar y seguimos bueno ahí están las palabras de la compañera Rita Jesús que me veníamos diciendo tenemos una intención de bueno ahí está es una manera de contribuir desde nuestro humilde lugar de militantes a esa causa aún más grande de Andino de San Lorenzo de San Lorenzo hay Lale mirá algunos jueces por Córdoba ¿cómo por Córdoba tenemos los chorizos? también hice los chorizos lo veo más gordo en ese video ¿por qué? no me falla la cámara falló en la cámara tenemos que elegir abajo porque si no pasan las cosas que están pasando ahora gracias me gusta como que lo hacen medio estilo popular cabrón cacho viste medio jugoso lo hacen los chorizos mirá te digo una cosa ¿cómo medio jugoso? ahí está de fondo mirá te estabas comiendo la ensalada escuchame ahí está el toto de fondo mirá el toto para colmo el toto arrancó se fue no le podemos sacar más no pero escuchame no lo digamos lo antes de él pero se comió casi cuatro sándwiches sabés que no le apagó la luz le apagó la luz estaba al lado alimentábamos una familia no dejaste de joder como morfa me preocupa algo de toda esta charla ¿está el chorizo crudo? como médico no le hace miedo al colesterol ¿sabés qué pasa? escuchame los chorizos los hizo principalmente el Ale con otro compañero que lo acompañó pero no lo vi bien al otro compañero no sé cuál fue el que te acompañó pero alguien te acompañó de todas maneras el que se puso fuerte ahí con la tarea fue el Ale y tiene miedo que hayan salido mal uno me dijo el chorizo me comió la lechuga digo no ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿estaban crudos? no para nada estaba metido tranquilo no te digo salió estilo popular tablón así como cancha bien sabroso no te digo que mirá el doctor Toto se comió cuatro no interesó el colesterol no no en fin más allá de que no es gracioso todo lo que estamos hablando no hay chiste ni nada acá en el medio vamos cerrando porque se terminó el tiempo y la verdad es que estuvo bueno el programa fue bastante negativo porque es la realidad como todo negativo claro todo negativo todo negativo lo que pasa es que si hay algo negativo es lo que estamos enfrentando es la realidad es la realidad vos sabés que el general decía la única verdad es la realidad y con esto nos vamos y con esto lo despedimos si lo editamos queda re bien ahí si por eso porque no se callan no muchachos ser amiguitos todos unidos reuniremos y como siempre salvemos un grito de corazón de todo de ganas de miedo desde su poco a la gran al más alto del pueblo combatiendo al castillo Perón, Perón era el mejor y generó el mejor de la ley Perón, Perón gran conductor sos el primer trabajador con los principios sociales de Perón ha establecido el pueblo el pueblo entero en camino y grita de corazón en ese gran argentino que trabaja sin sol para que reine en el pueblo en el pueblo el amor y el igual Perón que era el mejor que era el mejor y generó la ley pero Perón que el conductor sos el primer trabajador Invitemos el defenso de este varón argentino, y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, con que sonar sin soñar, es la realidad efectiva, que debemos hacer, pero un perón, llega el temor, y te dirá, a que va a ser, pero un perón, que ha convulcado, porque el primer cuadro acabó. Buena Noite